Cuando lo llamemos podemos hacer una banda de rock ¿Cómo, cómo, cómo? Podemos hacer una banda de rock Ni hablar, el sol tocando bien Entonces vamos a tocar bien, vamos a estudiar Y sí, para Bueno, entonces vamos a formar una banda Sí, señor Vamos a ver cómo sale, eh Vamos a conocer un saludo de la cámara Dale, dale, vamos Vamos aкrese! Alyssa No 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!